Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Valencia y tiene un máster en Diseño Gráfico e Ilustración Editorial por el Instituto Europeo de Diseño, Madrid. También es miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. Inició su trayectoria profesional en radio y medios escritos de su tierra natal, como las emisoras Radio 5 de RN en Utiel y Radio Buñuel o los periódicos Valencia Siete Días o Las Provincias. Su salto a la televisión se produce en 1997, año en que se incorpora a la cadena de televisión autonómica Canal 9, en la que presenta y edita el Informatiu Metropolita y el Informatiu de Última Hora. Comienza a trabajar en Telecinco en 1999, presentando y editando el espacio de emisión autonómica de la cadena para la Comunidad Valenciana. Un año después da el salto a la emisión a nivel estatal al convertirse en uno de los rostros del Noticiario Informativos Telecinco, en los que permanece cinco años presentando distintas ediciones. En 2005 da un giro a su carrera profesional, hasta el momento siempre vinculada a los espacios informativos, y se incorpora al equipo de presentadores del programa de Ana Rosa, un magazín conducido por la popular periodista Ana Rosa Quintana y muy centrado en asuntos de crónica social. Se mantiene en el espacio durante un periodo de diez años, hasta septiembre de 2015. Desde 2006 y hasta 2010 colaboró en el programa de Ana García Lozano en Punto Radio. Lo hace también en la revista Som y Vanidad. Desde septiembre de 2016 presenta en la 1 de TVE el espacio cinematográfico Destinos de Película. Ha publicado cuatro novelas, que sea la última vez que me llama Reina de la Tele, 2009, El susurro de la caracola, 2011, Una tienda en París, 2012, y La noche soñada, 2014, que le hizo merecedor del premio Primavera 2014. En 2015 publica su primer libro ilustrado bajo el título, El escritor creado conjuntamente con el artista Javier Juvera y el mismo año publica su quinta novela, No me dejes, ne me quite pas.